Una estrella resplandeciente Un mensaje nos quería dar Esta noche es Navidad Los pastores muy obedientes Fueron al Niñito a adorar A Jesús fueron a buscar Oh gran emoción debieron pues sentir a Dios Recibir Quitó nuestra soledad Al mundo vino a traer paz Alegre debemos estar en Él Oh cuán grande amor tiene Jesús por mí Pues vino a morir No importó nuestra traición Él se entregó Y desde entonces Él nació En mi corazón Oh Reyes magos desde el oriente Vieron aquella estrella brillar A Jesús fueron a adorar Le trajeron a Él presentes Pero también algo especial Sus vidas les fueron a dar Oh gran emoción debieron pues sentir a Dios Recibir 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 Quitó nuestra soledad Al mundo vino a traer paz Alegre debemos estar en Él Oh cuán grande amor tiene Jesús por mí Pues vino a morir No importó nuestra traición No importó nuestra traición Él se entregó Y desde entonces Él nació En mi corazón Relación En mi corazón Relación Gracias por ver el video